Hola, buen día, mis queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy domingo, espléndido, aquí estoy en Playa Lobos, hacía ya tres años que no volvía por acá, tuve capturas importantes, hay mucho movimiento hoy por la ruta, mucha gente por todos lados en esta zona, este es el barrio Playa Los Lobos, indudablemente de acá de la ruta hay una bajada, estoy en acantilados, hay muchos lugares acá donde meterse, donde sacar fotos, donde hacer videos, así que bueno, cualquier novedad, vamos a hacer un paneo así por el espacio aéreo, por ahí en una de esas aparece algo, Rubén Hirschiger para todos mis amigos, desde Mar del Plata, hoy creo que es domingo 17, si no me equivoco, tal vez me equivoco, capaz que es, creo que es 17, 16, por ahí, bueno, de abril del año 2022, les dejo un abrazo, estamos conectados, esa es la entrada al barrio, y cualquier novedad se las hago saber, un abrazo a todos.